¿Quién miente? La cadena ilegal repite todo el tiempo en radio, televisión, gráfica y hasta en pasacalles el siguiente interrogante para obviamente decir que el que miente es el gobierno. Sin embargo, otra vez quedó clarísimo que quien miente es Clarín. Veamos dos nuevos ejemplos del fin de semana. Esto dijeron sobre el gobierno y la iglesia. Tapa del diario Clarín del día sábado. Después del crítico documento. La iglesia pidió ver a Cristina y no le dieron fecha. La iglesia pidió ver a Cristina pero el gobierno no le puso fecha. Esto es mentira. En un comunicado la conferencia episcopal argentina desmintió la información publicada por el diario Clarín y confirmó que inmediatamente después de recibir el documento elaborado por los obispos, la presidenta Cristina Fernández propuso una audiencia conjunta para el 12 de este mes. Clarín miente, 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 miente. Ya parece repetido, ¿no? Es casi aburrido tener que todas las semanas estar desmintiendo las cosas que ellos difaman, agravian, insultan. Bueno, fíjese que ahora ya no es solamente contra el gobierno, ¿no? Este periodista invoca a ser el vocero de la conferencia episcopal, ¿no? La verdad que yo no sé lo que pretenden. La historia camina, transita solo y la verdad llega a todos lados. Pasemos a otro ejemplo de mentira monopólica en el Finde. Clarín tercerizó a través de Fontevecchia la siguiente falacia que luego levantó el diario opositor de Mañeto. Tapa de la revista Noticias. Exclusivo. La chacrita, 2.200.000 dólares. De Máximo K. Diario Clarín. Máximo Kirchner y una chacra de lujo en Zárate. Obviamente esto es mentira. La Cámpora desmiente a noticias. La agrupación negó la información publicada por la revista en la que se afirma que Máximo Kirchner adquirió una chacra valuada en 2.200.000 dólares. Confirmaron que eso es falso y que se trata de un manotazo de ahogado ante la inminente aplicación de la ley de medios. Comunicado de la Cámpora. Una más. ¿Iván? Una vez más, nuestra organización es blanco de acusaciones ridículas e infundadas. Esta vez le tocó al compañero Máximo y no es la primera ni será la última. Negamos rotundamente las mentiras publicadas en la última edición de la revista Noticias, propiedad de Fontevecchia y repetidas en algunos medios. Máximo Kirchner no compró ninguna chacra en Zárate. Cada vez que quiere embestir contra Máximo, la revista Noticias miente feo. Recordemos aquella tapa del 2005 cuando pretendieron embestir contra Máximo y pusieron la foto de otra persona. Tapa de la revista Noticias del año 2005. A ver. Como Clarín miente siempre y el programa no dura 14 horas, repasemos solo algunas de las falacias que esgrimió el monopolio estos últimos años. Según Clarín, Hillary Clinton no vendría al país. Diario Clarín del año 2010. Hillary visitará el cono sur pero no vendría a la Argentina. Clarín.com del 2010. Hillary no viene a la Argentina y Cristina la vería en Uruguay. Tal como lo adelantó Clarín hace dos días. Quedó confirmado ayer oficialmente que Hillary no incluirá a la Argentina en la gira que realizará por la región la semana que viene. Pero la realidad. Según Clarín, la TV pública censuró a Rally Barrio Nuevo en Cosquín. Clarín, Clarín, Cosquín. Canal 7 cortó imágenes sobre las protestas por Famatina. Rally Barrio Nuevo proyectó una marcha contra la minería, pero esa parte no se emitió. Repercuciones por el apoyo a Famatina en Cosquín que nunca salió por Canal 7. Pero la realidad fue otra. El paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión. Y allí casi todo es mentira. Y el hombre a la luna jamás llegó. Según Clarín, Delía discriminó a bolivianos. En el informe de Canal 13 así se descontextualizó una frase de Delía. Un provocador profesional. ¿Cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? No sé. Cada nueve meses. Pero la realidad es que fue sacado de contexto. En este país es habitual decir negro de mierda, ¿no? El otro día me enteré por un señor de apellido Harmony en el diario La Nación que escribió una nota que decía que uno de los chistes más comunes entre las clases altas era, ¿sabés cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? No sé. Cada nueve meses. Es uno de los chistes que hoy se dice en las clases altas de nuestro país. No sabía eso. Pero lamentable. Hay mucha, pero hay mucho, hay mucho odio racial. Según Clarín, Cristina comparó a Argentina con Disney World. Diario Clarín de noviembre de 2011 por Eduardo Van der Kooij. Cristina también comunicó el lunes que la Argentina, si alguna vez lo fue, dejó de ser Disney World. Pero la presidenta no había dicho eso. Una Argentina que afortunadamente, que afortunadamente, aun con los problemas que tenemos porque no vivimos en Disney World tampoco, aun con los problemas que tenemos porque no vivimos en Disney World tampoco, aun con los problemas que tenemos porque no vivimos en Disney World tampoco. Según Clarín, en el verano pasado las cámaras de 6, 7, 8 entraron a Cablevisión. La gendarmería ocupó la sede de Cablevisión y se suma a la Policía Federal. Esto se da en el marco de una agudización de los ataques del gobierno al grupo Clarín. Los gendarmes llegaron acompañados por cámaras de 6, 7, 8. Con las cámaras de América TV y 6, 7, 8, el programa de Propaganda Ultra K de Canal 7. Los efectivos llegaron a este lugar en Barracas, acompañados por las cámaras de Canal 7 y del programa 6, 7 y 8. Pero en ese momento el equipo de 6, 7, 8 estaba de vacaciones. Parece que está todo desfasado y en esta mentira tan burda, porque la verdad que tan fácil de demostrar que es falsa, otras veces son un poco más sofisticados. Esto es realmente una estupidez. Después de ver estas mentiras, que representan solo el 0,0005% del total de las falacias monopólicas, estas palabras de Mañeto de hace unos años parecen un chiste. Estamos convencidos que para lograr el liderazgo y la permanencia en un sector tan dinámico, hay que tener un fuerte compromiso con el país y las instituciones. Nuestro capital más importante, la credibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!